gente bienvenido a este vídeo recuerda que no te cuesta absolutamente nada suscribirte nada más te cuesta dos segundos o incluso menos suscribirte y es completamente gratis y apoyarás demasiado y dirías a que creciera esta comunidad así que si te suscribes de verdad tener en mi corazón estarás en mi corazón para esta comunidad así que pues eso es gente suscríbete y ahora sigamos con el vídeo bueno gente ahora sí vamos con el tema en los vídeos no sé por qué me escucho como un poco grave ronco así pero bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar que es sobre los que salieron estos ángeles realistas que pues han hecho miles de momazos sobre estos alrededor del mundo de otros idiomas en todo pero donde vienen bueno alrededor de todo esto hay que volver a dos minutos en el 2012 había un tibazo que se llama zampra y un fan le pidió que hicieron un dibujo realista con un dibujo sobre los angribir y de ahí salió uno que es este primero que es cerdo en la oscuridad algo así se llama de hindred dark así en inglés pero creo que algo así entonces de ahí salió en twitter no entonces de ahí como que robo se le prendió el cerebro y dijo no este hay que pedirle que nos haga más de estos entonces empezó a hacer más y en total se hicieron 11 de ellos acá los voy a estar poniendo en pantalla hizo como una versión alternativa del primero que era cerdo en la oscuridad y de ahí pues salieron de estos dibujos de angribir realistas y si se fijan en la parte derecha pero está la firma de zampra y en este dibujo como por ejemplo está angribirse arriba salió que éste ya lo empezó a hacer para robbio y pues a partir de ese todo para robbio y bueno gente es un vídeo que yo que debería hacer el show en lugar de vídeo pero bueno gente no te cuesta nada suscribirte suscríbete dale like y nos vemos en algún próximo vídeo noticia o no te duvieras bye